¡Hola! Les cuento que nos fuimos a pintar en las ruinas que siempre voy a caminar al trabajo. Tenía seis meses pasando por ahí y siempre lloraba porque nunca quería quedar pintando, pero pues no se podía. Entonces ahora vi un chorro de TikToks bien inspiradores y dije, ahora nunca. Ahí vamos a las oscuras cinco de la tarde. Estamos a la velocidad de la luz, disfrutamos un chorro de los aguaritos. Díganme qué show.